El libro del profeta Baruch Reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo, y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en el que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo. El día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños, y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros, las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socorrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Gracias. 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 Gracias.